Hola, soy Les Vierci y te voy a estar hablando con esa voz de que volví al canal. Había gente... Estaba nerviosa la gente porque no subía videos, porque decían Veterano, te moriste, veterano, ¿por qué dejaste YouTube? Veterano, ¿por qué no subís más videos? Digo, papi, había puesto en la página de Facebook que se me había roto la cámara, no se enloquezcan, no me morí ni me desaparecí. Estoy teniendo unos problemas técnicos con la cámara que se está revelando ante la veteranía y no me está sirviendo. ¿Por qué? Porque me pongo bastante de mal humor, me empieza a poner un poquito, ¿cómo decirlo? Nervioso a la hora de hacer un video. Entonces los grabo con bastante cara de ojete y preocupado. ¿Por qué? Porque estoy dependiendo de a ver si la santa cámara le pinta grabarme y después lo más importante y lo más complicado, ¿no? Que es si puedo pasar el video a la computadora, porque el cablecito, no sé qué tiene, qué yaito tiene. ¡Ay, tongo! Y le tongué. ¡No! No puedo pasar el video a la computadora. Entonces me pongo un poquito nervioso, dejando yo de lado, acá estoy, tratando de llegar el jueves. Vengo con retraso, pero vamos a tratar de hacer un video bastante espulenta, bien arriba. Hablando un poquito, ya que estamos hablando así como amigos vos y yo, quiero contarte que vos querés alguna skin que siempre te anotás, dejás tu nombre, no sé qué. Se van a estar regalando dos skins en el grupo de Facebook, de la mano de mi amigo el Moraco. Así que date una vuelta, anotate, cuando te acepten en el grupo, anotate en el post que está marcado arriba del todo y participá por esas dos skins que una de esas te ganas una. Dicho todo esto, vamos a arrancar con este videíto. Vamos a andar jugando con mi amigo, el bardo. Que lo venían pidiendo mucho, la verdad no tengo ni idea cómo se usa. Saqué un croma de la galega hace un tiempito y vamos a tratar de hacer lo mejor posible con este muchacho. No vamos a la jungla, esta vez no vamos tan cricito y en durito, vamos más cara dura. Estamos acá en la red. No habla bardo, pero me dicen puto, me están insultando desde hoy, no sé qué. Agarras como unos minions que tiene este muchacho y te insultan. Ay, ahí es como cuesta la jungla. ¿Youtube? Dijo. Sí, en YouTube, vamos a tratar de subir videos esta semana, papi. Complicado esto. Vamos a ver si metemos un gancazo acá arriba con bardo, no tiene pierna. ¿Y esta gente acá? ¿Qué había un dragón ahí? No, papi, te pongo un guardien. Guardeate ahí porque te van a perder la cabeza. Ay, ay, ay. ¿Y esto acá? Te meto el túnel del amor acá. ¿De love tunnel? Sí, sí, es francés bardo. Ay, bueno, me flasheaste la fantasía, no me gustó. Esto termina mal, ¿eh? No, ¿qué va a terminar mal? Y lo matamos a este también. No se hagan atrevido, oye, no, matate una pica de esa, papá. Ahí está lento acá. Vale, le meto el skill ahora y hace... Cada vez que me tiro un skill, le flashea a esta gente. Bueno, dos flashs y una kill. Sí, sí. Word. Mira qué puedo. Ay, cómo cuesta esto, ¿eh? Ay, ay, ay. ¿Qué me hablan estos cositos? Yo miro para todos lados. Ay, vamos a ver si metemos un gancazo acá, ¿no? O sea, que se están pegando, acá se están debatiendo las kills. Va a caer el Capitán Bardo. Me parece que voy a llegar bastante tarde al asado. Ay, y sigue hablando de estos niños, ¿eh? No sé ni qué dicen, pero para mí que me insultan. ¿No, para esto? Papá, ¿qué pasó acá, papi? No, para acá. Agarrarme a ese support, ¿eh? Fue un support inminente. Cae el veterano acá y sí, pues... Qué sucio se cae ese que metí ahí, ¿eh? Bueno, pero era necesario los viáticos, papá. ¿Te crees que no me sale venir desde el red a pata hasta acá? Me voy como una que ir abajo del brazo, olvidate. Guardo lo que juegas, ¿eh? Ay, ay. ¡Papá! ¿Hay un toque acá? ¿Qué está pasando? Pará, pará, papá, que te ayudo. Todo calculado. Yo te tiro la definitiva acá. Pero, papi... ¡Ja! ¡No, no! ¡Nos vemos en Tokio! ¡Ay, ay, ay! Los niños que hablan ni me puteen. ¿Y acá? Una campanita. Agarra una campanita y después creo que agarrás un puñado de campanas y se lo tirás por la cabeza al malviviente. Al rufián del equipo contrario. Ah, es como este. A ver si le puedo tirar algo. No le tiro nada. ¿Qué dragón tiene una de kills encima? Bueno, calmate un po... ¡A mí me tirás el ulti! ¿En serio, Jen? ¡Ay, Dios santo! ¡Y la virgen! ¡Bravo esto! ¡Oh! 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 Bueno, nos morimos todos, pero la torre mata. La mata... Sí, sí, la torre mata shivana. Nos morimos todos, pero bueno. Tres por uno. Word. ¡Ay, ay, ay! Jen, como te quiero, eh. Lo jugás. Ay, me agarró una campanita acá. Bueno, vemos que sale. A ver qué podemos hacer. Voy a caer acá con un ulti milenario. Mira, a ver, te lo tiro desde Rusia. De a tres cuadras, esa habilita bardo. Bardo jungla, papá. Y encima, mira esa carita ahí. Me llevo una asistencia. Ay, lo que juego con este bardo. De verde salgo. Estoy de gala. Croma. Ay, ¿cómo cuesta hacer la jungla? La cagué con la build, eh. Tiene que hacer velocidad de ataque ahorita en la jungla y no sé quién le saqué. Pero bueno, cuando haga la guía después al final con Profesor Revierus o Timoteus. O el que te meta al Gankers. O lo que sale acá. Jen, andate, papi. Andate. No entiendo por qué no se baste, muchachos. Es como que todo el tiempo quiere ir para adelante. Y, oh, bueno, eh. Tranqui. Pará, papá, este dragón. Uf. Bueno, el ojo, eh. Y bueno, ¿tá? Ay, ay, ay. Ay, qué es esto. Bueno, me como la manzanita y vamos para el mille con los muchachos. Los muchachos quieren acción. Quieren un poco de eso. Quieren un poco de lo que ofrece Bardo. Y Bardo va con las campanas. Les tiro la campana con la campana. Uy, Shibana. Bueno, entre tres, que sea justo. Vamos a pegarlo entre todos. Obviamente, porque sos el veterano. Caes con tu gente. El pelado, el blanco, el escudo para adelante. Y encima, campanazo. Ay, lo que juega este Bardo, eh. La verdad es inútil. Ay, ay, ay. Acá toda esta gente están desesperados diciendo Bardo, sacar dragón. Bardo, hacer dragón. Bardo, dragón. Fuego, tranquilo, papi. Vamos a hacer lo posible. Vamos a ver qué hay acá. El cocaper palo. Sacame de acá, pelado. Ah, bueno, me movieron, eh. Asomé la cabecita para ver cómo venía la cosa en el... No soy bueno con los smites. No ando bien. Yo me hago un glas. Estoy bastante de cara dura acá, pero me voy a tirar de cabeza. Toma, te habilito con el souvenir. Te tiro y acá un portátil y me meto la joda. Sí, olvídate. Smile. ¿Quién es Smile? Ah, bueno. Ah, me llevé dragón y acá me voy. Me voy. Me voy. Talento, papi. El veterano. ¿Qué papelón? Esto lo editamos. Ay, qué vergüenza esto. Esto no va en el video. Ay, acá lo juego mejora esto. Ay, acá Briana que dice, ¿está matando ping? De que, guau, a ver, dale, matalo. ¿Querés que venga a mirar? Qué bien, Briana lo mata. ¿No lo mata? No, no. En serio, esto es real. Esto no está. Ay, ay, ay. Y lo tengo grabado y lo tengo que poner, papi. Todo bien, pero fue un papelón. Qué flojo. La verdad que lo que acabo de ver fue de mal gusto. Fue solo siniestro lo que me presentó Briana. Ay, acá estas peleas de tres horas. Ay, ay, ay. Bueno, ¿para qué cambiamos el focus? Vamos a la DC, lo más importante. Primera vez en un video del veterano que hacemos focus. Habilita a Bardo con la piscina. Todos los buitres desesperados por la kill. La soledad creo que les faltaba un golpe. Pero bueno. Arranque, papo. Te toca a esta gente. Quieren la kill. Ay, ay, ay. ¿Y este qué escupe? Oh, papá. Oh, parame a este guarango que está escupiendo. No, no, no. Pero vos estás completamente sacado. ¿Me llevo una kill acá? No sé si. ¿Qué es lo que va a hacer? Yo te tiro campanita y llega el otro y le tiro una genquidama a esa pelota que tira Oriana. Ay, bueno. Venimos bien, eh. Vamos a ver qué hacemos acá. Ahí. Draven. ¿Qué no sabe? Intrascendente total lo del Draven. Bueno, eh. Acá hay que... Sí, papá. Vamos a matar uno más. Matamos. No matamos. Matamos. No. No matamos. Matamos. Matamos y te vendo. Hay que sacrificar un miembro del equipo para que podamos seguir los demás adelante, ¿no? Obviamente... Flash. Oye, el pelado Bran se quiso hacer el héroe y así terminan los héroes. Cule para arriba. Ya está, papito. Había que sacrificar uno y lo hicimos. No sé qué fue hacer el pelado. Ay, ay, ay. Nos están cagando a palo. La verdad hay que decirla, eh. ¿Y acá qué hay? Acá había uno, me parece. ¿Javier? Sí, acá. Uy, pero mira cuál era. Y esto... Bueno, ayúdame. Taunti a la Jenny. Acá, mira, acá, papi. Tirale. Tirale el town, papito. Tirale... Te tiras de cabecita así. Así. Te tiras de cabecita. Pinky. Y lo agarrás, sonete. Encima matalo, por lo menos. Vale. Esto. Esto no lo ganamos, eh. Ay, ay. Bueno, nos están dando, eh. De lo lindo. Por todo. La estamos cobrando. Es como... Acá la tengo que ver. Marcha, man. Allí va. No la matamos ni con Goku. Tirale el Kaioken, Oriana. Y... Wow, está. Murió. ¿Y ahora? Y ahora perdemos acá. No, pará que te hago... No. Acá los agarro a todos. Acá, a ver si sale, si sale. Tomá, llévate eso. Y está ahí. ¿Y Oriana? ¡Ah! ¿Y esto? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué pasó? Ay, pará que te mando el túnel de la mag. Y me... No, esto es mentira. Esto no es real. Yo no llevo esto, papá. Y la ganamos. Lo que pegó es a Oriana ahí. ¿Quién habilita, papá? Mardito. Humilde. En silencio. ¿Verdad que me... Las campanitas no hablan ahora. No me dicen. Ah, veteranazo. Me está puteando del minuto uno. Yo no puedo creer lo que dimos vuelta ahí. Mardo. Y encima, igual. ¿Qué te voy a decir? Yo no quiero ser humilde, ¿no? Pero... ¿Quién habilito ahí? ¿Quién metió la picardía? ¿Quién dijo? Bueno, papi. Agarramos a tres acá. Tiro con sutileza. Mardo. Humilde. Calladito de atrás. Verde. Ojo. No tengo skin porque no me vio el presupuesto. Pero había un croma que las habían puesto de oferta. La verdad que Bardo es una macana jugarlo en la jungla, ¿eh? Pero si tenés las pelotas necesarias, así te considerás un veterano. Pero eso es de... Todo entrega, ¿no? Porque la habilidad... Si sos un veterano no me vengas a decir que andás con manos porque es mentira. Si no, no serías un veterano. Pero tenés el carisma, la sutileza, el talento necesario para tirarte en una travesía de cabeza con un barco de encima mal buildeado. Porque la velocidad de ataque es lo que quería hacer y lo que presenté fue un papelón. Pero acá está llevante. En vez de tener resultados, ¿eh? En cualquier momento la cola flex yo creo que termina en diamante si seguimos jugando estas partidas y si seguimos ganando. Volví al canal, muchachos. Y les recuerdo, si se quieren anotar por el sorteo Amazing Ancestral, dense una vuelta por el grupo de Facebook. Está el link en la descripción. También tiene que estar el sorteo que hago semanalmente, que también lo vamos a hacer. Y vamos a poner un poquito del timín que nos dé un poquito esta guía maravillosa para que la puedas usar vos también si tenés los juegos necesarios. Nos vemos la próxima semana, muchachos. Hasta luego. Hola, soy el profesor Timoteus y te voy a estar haciendo una guía ancestral de la mano del veterano para que juegues sus partidas calificatorias con estilo, sin talento y con la falta de manos notorias de siempre. Esta vez va a ir con Bardo, pero antes... ¿Veterano, te afeitaste o es cosa mía? Sí, me pegué una feita, me saqué el bigote. Bueno, te quedó como el ojete. ¿Qué te iba a decir? Vamos a seguir hablando de este bardito. Vamos a ver qué hacemos con este personaje que la verdad... El veterano ya ni siquiera se toma el lujo de buildearse como se tiene que buildear las cosas. Eso no sabe ni trollearte. Estás poniendo viejo, papi. Pero yo te voy a estar cantando la posta. Te voy a estar diciendo la build de este bardo full velocidad de ataque, full trolling, full amazing. En la imagen estarás viendo la build, las maestrías y las runas con las que deberás trollear a tu equipo. Tips para jugar con este personaje. Te recomiendo buildearte full velocidad de ataque para cuando entres en una línea poder hacer algo. Porque Bardo es uno de esos personajes que se caracteriza por no hacer nada. Y por lo general, cuando es el momento de hacer algo, la terminás cagando. Porque tendrás el ulti lo mejor posible y terminás trolleando a tu equipo. Si vas a intentar robar un dragón, te recomiendo dos dedos de frente. No es como el veterano y presentes un bochono. Y para ir finalizando, te recomiendo jugar con el volumen bajo. Para que no tengas que escuchar a esos degenerados de los niños que te dicen cosas feas al oído. Ahora que veo son bastante siniestros esos niños, ¿eh? Igual no te dijeron ninguna mentira. Si te ha gustado el video, regalale una manito arriba. Suscríbete para más contenido similar. Subo videos así, casi todo lo puede. Recuerda darle al botón de la campanita para que seas notificado cuando la veteranía suba un video. Y puedas seguir bien de cerca todos los eventos que están por venir. Para participar por el sorteo, una cajita ancestral y las de Timoteo. Lo que tienes que hacer es no siempre. Estás suscríbete al canal y dejáme en los comentarios en este video tu nombre. El tercer ven en el que estás. Y contestarme la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu item favorito? ¿Cuál es ese que nunca falta en tu fútbol en los momentos más difíciles? En mi caso, el portal Lavier Z. No falta nunca. Siempre se deja una torre ahí, te vas para otro lado y lo dejas haciendo. El trabajo sucio. Yo soy Lavier Z y como siempre nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!